Buenos días, pues presentamos la tercera edición del Sendero del Agua, una prueba bonita que se va a desarrollar el fin de semana del 13 de noviembre en el club del Club Manzanico, junto con la Asociación de Vecinas de Galifas y su Junta Vecinal, pues apuestan por una prueba deportiva, por ese entorno tan idílico que tenemos en el cual por la prueba discurrirá por la zona del Sendero del Agua, La Muela, Cabotiñoso, que animo a todos los participantes y a todos los cartageneros que se inscriban en la prueba pues también tiene un carácter solidario, como ha dicho Esther, está en torno a los 500 participantes, pero esperemos que sean algunos más por eso, por el carácter solidario que tiene la prueba también agradecer la implicación que tiene la Junta Vecinal en la Asociación de Perín por desarrollar, por implicar a todo su entorno en el que se hagan pruebas deportivas para que la gente lo conozca, porque es un entorno que debemos también de cuidar, pero también de conocer para poder respetarlo y nada, darle las gracias también a Manzanico por el esfuerzo que hacen por el deporte en todo el municipio de Cartagena y la implicación que tienen, no solamente con esta prueba que desarrollan ellos, sino con todas las demás en las que participan en las que normalmente son casi siempre el grupo más mayoritario En esta tercera edición la carrera consistirá en una prueba estrella de 15 kilómetros, una marcha senderista de 9 kilómetros y dos pruebas del trail para las jóvenes promesas de 9 y 5 kilómetros respectivamente Participan 500 personas, entre corredores y senderistas, dorsales que se agotaron en 24 horas La limitación de las plazas es debido al alto grado de protección medioambiental de la zona donde discurre el trail Las pruebas competitivas se engloban dentro de la Liga Regional de la Federación de Atletismo de la Región de Murcia Se disputa también asimismo el Campeonato Regional de Speed Trail y Campeonato Regional de Promoción de las Jóvenes Promesas en el Trail Cuenta con la colaboración del excelentísimo Ayuntamiento de Cartagena, de la Asociación de Vecinos de Galiza y de la Junta Vecinal de Perín A los tres estamos eternamente agradecidos por permitirnos al grupo deportivo realizar esta actividad Tiene carácter solidario y medioambiental En esta tercera edición se colabora con el Hogar a la Infancia de Cartagena, el Banco de Alimentos de la Región de Murcia Y se van a destinar también gran parte de los beneficios a continuar con el proyecto de medioambiental de reforestación del Algarrobo En el paisaje rural de Galiza, dentro del proyecto Ceratonia que supone el plantar 2.500 plantas de este tipo en esa zona Al igual que el año pasado, quiero finalizar con los retos propuestos La realización de un informe de estado de nuestros senderos y nuestras calas Informe que se enviará a la edificación del medio natural y al Ayuntamiento de Cartagena Para que se realicen actividades de reconocimiento y limpieza de nuestro natural protegido a la sierra de la Muela Cabo Diñoso La puesta a punto de las instalaciones municipales, focos, limpieza, etc. Con el objetivo de que se desarrolle la prueba sin ninguna incidencia Desde la Junta Vecinal siempre vamos a apoyar los eventos deportivos que se hacen en la zona Y hemos solicitado que vengan los corredores al trail en autobús Y que sea gratuito para ir reduciendo la huella de carbono Hola, buenos días Yo quiero informaros de que hay un terreno que nos han prestado para que se aparquen los coches que vengan Que está en la parte posterior del polideportivo Que no lo aparquen en las carreteras porque en este del Halloween hemos tenido problemas con el autobús Porque el autobús pasa por la misma carretera Entonces no hay suficiente espacio para que pase el autobús En cuanto Música 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 Gracias por ver el video.